Hola comunidad bostoniana, pues bueno, hoy nos gustaría compartir con ustedes un videito de cómo es, de qué baño yo a mis perros. Espero les guste la información que les comparto. Si les gustaría hablar o que se viese de otro tema, déjenlo en la cajita de comentarios, lo estaremos leyendo y pues bueno, comencemos. Bueno comunidad bostoniana, como les comenté, vamos a preparar el baño para los perros. ¿Qué es lo que normalmente yo ocupo? Bueno, son unas toallas para secarlos, secadora, ¿qué más? Bueno, ahorita hay otros elementos que utilizo, se los van a ir viendo en qué momento los van utilizando. Unos guantes de látex, servilletas o paños, unos, bueno, este es aceite de almendra y vaselina. Un corta uñas, unos este, cotonetitos, juguete, ya verán para qué es el juguete. En el caso del shampoo, ¿qué es lo que recomiendo? Pues sí, consulten a su veterinario. Tenemos, este, a pesar de que la raza pues tiene muchos, vamos a decirlo, muchas características muy parecidas entre perros. Hay perros que tienden a tener la piel más grasa, entonces pues sí, consulten a su veterinario, ¿qué requieren? Hay perros más delicados, en el caso de los míos, son muy propensos a hongos y algunos tipos de bacterias. Se les reseca mucho la piel, en el caso de Mayla, pues ella es un perrito y es alérgica a las pulgas, ¿no? Entonces un piquete de pulga le genera unas lesiones ahí un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, eso es en el caso del shampoo, este, ¿qué pueden utilizar? O que también es lo que yo ocupo en ocasiones, un jabón neutro, sin aroma, este, pH neutro. Este me pueden, ¿qué por qué lo utilizo de vez en cuando? Lo utilizo porque este shampoo, este jabón neutro de uso humano, bueno, me sirve para ahorrar un poquito estos tipos de shampoos que son en ocasiones un poquito costosos, ¿no? Entonces puede ser de cualquier marca, siempre y cuando sea neutro y tenga, este, no tenga fragancia. Y bueno, el agua caliente que la estamos preparando. Bueno, antes de comenzar a bañar a los perros, hay dos temas muy importantes que se tienen que hacer. Una, es el corte de garritas, ahorita les voy a enseñar cómo lo realizo yo. Y dos, el exprimir la glándula anal del perro. No es tan necesario que se haga esto cada baño, puede realizarse cada, una vez por año, cada seis meses, por decirlo así. Dependerá mucho de tu perro. Si tú no te sientes tan cómodo con esta actividad, puedes llevarlo con el veterinario y santo remedio. Bueno, para exprimir la glándulita vamos a ocupar los guantes y un pañito, que es con lo que vamos a tomar la, este, la grasita que excreta, ¿no? La glándulita. Hay siguiente, entonces hay que ubicar las dos glándulitas. Estas se encuentran a los costados del ano en la parte baja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empujar hacia arriba, pellizcar y empujar hacia arriba. Esto nos va a permitir que las glándulas drenen. Estas dos glándulitas se sienten, cuando están llenas, se sienten como unos saquitos llenos. Ajá, entonces al presionarlas, obviamente va a salir un chisguete. Tienes que tener mucho cuidado porque puedes mancharte tu ropa o lo que tengas cerca. Así que procura hacerlo en un área de limpieza fácil después de esta actividad. Es muy importante tener estas glándulitas, este, siempre fluidas. O sea, que las expriman cada que se considere necesario, cada que tu veterinario considera necesario. Consúltalo con él. Es muy importante porque estas glándulitas en ocasiones llegan a obstruirse. Entonces, es importante que no se obstruyan. Porque una vez que se obstruyen, puede generar lesiones muy, muy feas en tu perrito. En mi caso, a Buster le ocurrió y la verdad fue un poquito desagradable. Porque tienen que hacer una ligera incisión. Entonces, este, y sana lento. Tienes que estar limpio constantemente. Entonces, por favor, chequen este tema porque es importante. Gracias. ¿Por qué lo hago yo? Bueno, yo lo hago normalmente de una a dos veces por año. No es mucho lo que en mi caso con mis dos perritos. Ellos no tienen el humor tan fuerte en su persona, en su perronalidad. Estas glándulas, bueno, ¿por qué lo realizo? ¿Y por qué lo comenzar a realizar? Este, Buster en alguna ocasión, estas glándulitas se le taparon. Una se le tapó. Este, ¿por qué se le tapó? Bueno, lo que me comentaba ahí el veterinario. Lo que yo un poquito pude indagar. Fue que, este, depende mucho de la alimentación, dieta, etc. Higiene, incluso. Y la fluidez que tenga muchas veces esta glándulita. O sea, sí está fluyendo constantemente en el problema. Pero, pues, hay comidas o hay, este, incluso comidas de perros que están muy condimentados. Altas en grasa. Generan obstrucción en estas glándulas. Entonces, ¿qué es lo que implica? Justamente, abrir esa glándula. Normalmente, ¿qué es lo que hace un veterinario? Con un bisturí, abre, este, drena, este, retira todo el tejido. Porque incluso se llega a contaminar un poco. Y puede haber un poco de cultivo en esa, en esa parte. Entonces, es delicado. Entonces, si a ustedes les da mucho asco estar haciendo la limpieza de estos perritos. Les recomiendo que mejor no lo hagan. Y, ah, porque ese es un, el olor de esa miscla es muy penetrante. Y se puede llegar a permear en algunas, este, algunas zonas. En el piso, en los muebles. Si tu perrito tiende mucho a estarse rascando de pompis. No, muchas veces, no es que tenga lombrices. Sino que le genera comezones a esa zona. Porque no la está drenando bien. Entonces, y puedes notarlo porque también su humor es un poquito fuerte. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues, mejor, si ustedes no lo quieren realizar. Vayan con un veterinario, haga este drenado. Ellos mismos te lo van a decir. Ahorita, como pudieron ver. Yo con Monster y Meila, por más que empuje esta sección. No logré drenar nada porque la glándula estaba vacía. Entonces, bueno, al estar la glándula vacía, pues no, no podemos exprimir nada. Este, voy a buscar la forma de dejarles un enlace. Si no, este, busco como, 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 pasarles un poquito más de información. Ya sea en Facebook o en otro, en otro video. Entonces, vamos a proseguir con el corte de uñitas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que requerimos? Este, corta uñas. Este es de gato. Lo compré de gato porque, bueno, no encontraba corta uñas. Es un poco más pequeño. Es un poco más pequeño. Es para, este. Este, bueno, si se dan cuenta, Meila trae su uñita bastante larga. O sea, bueno, en este caso se las dejé así. Se las dejé crecer para poder hacer un poco más de espíritu el video. Pero, ¿qué puede pasar con estas uñitas? Tengan mucho cuidado porque en ocasiones puede llegar a pasar que la misma uña se atore en el collar. Ya me pasó en dos ocasiones. Dejarlas así tan largas. Este, se llegó a actuar con el collar. Ella, al no estar nosotros en casa, se desesperó. Y lo que hizo fue jalarse, desprendiéndose las uñas. Y la verdad, le demoró un poco de tiempo en crecer. Este, ahorita ya está bien las uñitas. Ahorita, justamente aprovechando el baño y el video. Entonces, vamos a cortarle sus uñitas. ¿Qué es lo que tenemos con las uñas? Si ustedes decidieron realizar esta actividad, tengan mucho cuidado. ¿Qué es lo que tenemos la uña? La uña de los perritos es muy similar a la de los humanos. Digamos que la de nosotros está en una forma plana y la de ellos es como un taquito. Bueno, a modo de no generar una sensación invasiva en tu perrito, les recomiendo que antes de cortar las uñas, si tu perrito es muy nervioso, acércale el corta uñas a su patita. No le cortes la uña en ese momento. Dale espacio, que se acostumbra un poquito a esta sensación del cortado de uñas. Entonces, a lo mejor ya la siguiente es que le acerques el corta uñas, cortale un poquito, entonces que se dé cuenta que no le estás generando un daño. De esta forma se sienta menos agredido. ¿Qué otra parte? Bueno, es importante que cuando cortes la uña logres detectar la membranita que está en la parte interna, que les menciono, que es como un taquito. Esta sección está compuesta de venitas, entonces justamente puede ser muy aparatoso al hacer el corte en esta parte. Entonces, ubíquenla, ok, los recomiendo, a lo mejor no estoy poniendo en el video, pero los recomiendo que con una lamparita iluminen la uña del perrito. Entonces, puedan ahí ver un poquito la uña. Entonces, hagan el corte un poquito más retirado de esa venita y no verán sangre. Entonces, es muy importante después del corte de uñas revisarle a tu perrito las patitas, que no estén presentando esta gotita de sangre. Las patitas delanteras cuentan con espolón, las patitas traseras no. Hay perritos que cuentan con espolón en la parte trasera. O sea, nuestros Boston, en la mayoría, es muy raro, yo he visto muy pocos perros con espolón delante y tras. Entonces, es muy importante cuidar esta parte, ¿no? Que este espolón no dé la vuelta, o sea, que la uña no crezca y dé la vuelta. O sea, la uña enterrada en perritos así es delicada. Entonces, en ocasiones hay gente que ha decidido mejor amputarla. Entonces, procedamos a que ya el corte, terminando el corte de las uñas, terminando el corte de las uñas, podemos proceder a el baño. Ya tenemos nuestra agua calientita para darle un buen baño. Ahora sí, como los bebés, si el agua la calentaron, procuren revisar con su muñeca o con el codo. Si ustedes la sienten muy caliente, entonces enfriñenla, ¿no? En este tip de mamá, procuren no poner agua muy caliente porque pueden generar quemaduras a sus perritos, ¿no? Entonces, si ustedes al tacto no la hacen bien caliente, usenla, ¿vale? Este, a mí en este caso se me pasó un poquito. Sí, vamos a enfriarla un poco más. Entonces. Vamos a bañar este chaparro, orjón, en su cara de mencito. ¡Estás bien cochino, papá! Te vamos a bañar, estás bien cochino. ¡Estás bien cochino! Entonces, ya tenemos nuestra agua tibia. Tiene un poquito todavía que me quedó de jabón neutro. Este jabóncito, pues vamos a aprovecharlo, que lo utilizo y no les genera ninguna alergia o algo. Y posteriormente voy a utilizar el shampoo que siempre utilizo con ellos. Entonces, digo, así ahorro un poquito más este shampoo. Más o menos está como en 200 pesos. 250 pesos más o menos ahí en mercado. Hay otros productos medicados un poco más costosos. Entonces, por eso, o por esta razón, es por la que yo utilizo un jabón neutro de manzanilla. Me ahorro una lana. O puedo, más bien, hago rendir un poquito más el jabón. Y, este... Pues bueno, así me sale un poquito más económico. Entonces, vamos a ocupar el jabón neutro. Primero, vamos a darle una... El juguete. Bueno, el juguete. ¿Por qué el juguete? Hay perritos. ¿Por qué recomiendo que se los use de un juguete cuando los bañan? Hay perritos muy nerviosos. Entonces, pues este juguete me va a ayudar a que se quite lo nervioso. Este entretenido con él. Muy similar a los niños. Entonces, tiene su juguete. Aquí puede estarse haciendo way con él. Si no le gusta, pues puede tenerlo ahí mordiéndolo. Si no le quiere, pues ya digo, no sigamos con nuestro baño. Así nada. Las ventajas de utilizar el jabón neutro son bastante atractivas. ¿Por qué? Con el jabón neutro, logro yo quitar el excedente de grasa. O, por ejemplo, si el perrito no lo he bañado en bastante tiempo, me permite quitar toda esa grasita, toda esa mugre, sin desperdiciar tanto shampoo. El shampoo, la verdad, no hace tanta espuma. No te corta tan fácil la grasa o la ceborrea que pudiese traer tu perrito. Entonces, con esto puedo retirar fácilmente la mugre sin desperdiciar tanto shampoo. Después de aplicarlo, no es necesario dejarlo reposar. De hecho, mientras más rápido lo retires, tú ya puedes proseguir a aplicar el shampoo. Bueno, para el lado de las orejas hay dos opiniones, ¿no? Y ambas muy, muy, muy separadas. Hay gente que dice que no es conveniente que le entre agua y te sugieren, ¿no? Colocarles unos tapones de algodón. Yo en lo particular nunca lo he hecho. Más bien eso me ha perjudicado porque al no lavar tú bien el oído, estás generando que se quede humedad ahí almacenada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí yo hago? Lago bien el oído y posteriormente, obviamente ya en el secado, sí me cercio de que esté bien seco, ¿no? También, sí, le permito al perrito que se sacuda porque está evitando que el agua se vaya a su oído bajo. El oído de los perros baja en este conducto y se va a esta sección. Entonces, es muy fácil que se infecte el oído del perrito, ¿no? También, el otro punto importante es el lavado de estas chatas, de estas arrojitas. Estas es indispensable, estas manchas oscuras que se les hacen es por una bacteria. Esa bacteria, este, pues, genera esta pigmentación. No, mira, tu mano, va. Bueno, entonces pasamos al enjuagador. Aquí lo único que necesitamos es aplicarla suficientemente abundante para retirar lo más posible el jabón y no dejar rastros de él, porque este me puede generar a futuro un poco de resequedad o el pelo cenizo, ¿no? Y no nos gustaría eso. Bueno, para lo último, el secado. Aquí requeriremos secar lo más posible, igual retirar la humedad de todos sus plieguecitos, de sus arrugas y de la piel. Esto con la finalidad de que con el secado, pues, los estresamos lo menos posible, ¿no? En lo particular, a los míos, la secadora los pone muy, muy nerviosos. Entonces, aquí sequemos, yo aplico hasta a veces como cuatro toallas para evitar que quede mucha humedad. Un tip que tengo yo, o que les quiero mostrar, es para voltearlos cuando, ya sea para el bañado o ahorita para el secado, tomo las partes, el par de patas posteriores a mí, los sujeto y únicamente dejo que caigan con su cuerpecito. No batallo con esta, de esta forma no batallo con los perritos de que se están volte y volte, que les incomoda, que no le puedo jalar una pata. Entonces, de esta forma es muy fácil voltearlos y lo puedes hacer la pata sin que ellos se fastidien o se incomoden. Bueno, para el cepillado. Aquí lo que vamos a hacer es siempre cepillar en dirección de pelo. Nunca cepillemos en contrapelo. ¿Qué me genera que yo cepille de contrapelo? Los folículos tienen los micromusculitos, los cuales se generan la piloerección, que es cuando se enojan y estos levantan los pelitos. Si tú cepillas a contrapelo, vas a generar que se atrofien los músculos o que se genere un vellito enterrado. Entonces, este vellito enterrado me va a generar alguna abscesa. Entonces, siempre hagan la dirección de pelo. Para darle brillo, normalmente utilizo aceite de almendras. Y para los cojinetes y la nariz, utilizo vaselina. Entonces, aplico la vaselina en su nariz para que no se me reseque. ¿Qué estoy haciendo? Cuando los baño o cuando se bañan, le estoy retirando la grasa que naturalmente los protege. Entonces, con estos aceites evito que se reseque más su piel. Bueno, ya bañados, secos, ahora es momento de ponerle sus collares. Recuerden, siempre pónganle a sus perritos collares con una plaquita, con la información mínima necesaria al menos. Que es su nombre, el nombre del perrito, el nombre del propietario, la dirección y un teléfono. Con esto evitaremos accidentes de que nuestros perritos no regresen a casa. Bueno, les quiero presumir estos pañitos que nos mandamos a hacer a Poster y a Mayla en Momima. Momima es uno de nuestros patrocinadores. Ellos nos obsequian unos pañitos para nuestros eventos cuando hacemos dinámicas. Entonces, bueno, ustedes pueden adquirir los suyos con Momima. Ellos tienen ahí unos costos bastante accesibles y unos pañitos bastante atractivos. Como por ejemplo, para Mayla le compré esta con unos bostoncitos. Tienen con muchas texturas, acabados, están renovando seguido las telas. Entonces, van a encontrar infinidad de texturas y colores que pueden combinarlos con sus perritos. Entonces, también la ventaja es de que tiene tallas. Tienen varias tallas para perros chiquitos, medianos, grandes, gigantes. Y la ventaja de esto es que los puede personalizar. Entonces, aquí verán Mayla ya presumiendo su pañito rojo de plumitas. Y para Poster tenemos uno de dinosaurios perronalizados. Que también le gustan mucho esos trapitos. Que están muy cómodos y a veces también les ayuda un poquito para el calor. Incluso, bueno, en alguna ocasión yo utilizo uno de estos pañitos para mojarlo. Y que no le pegara tanto el golpe de calor. Entonces, refrescarle su cuello y todo. Bueno, también quiero recordarles. Bueno, más bien mencionarles. Momima, de lo que recauda de la venta de sus pañitos. Hace donaciones a veces a perritos con escasos recursos. Entonces, pues, ¿qué más poner a tu perrito con un toque personalizado? Y que puedas ayudar con esta parte de tu compra a otros perritos que no tienen la vida que tienen estos consentidos. Entonces, búsquenlos. Dejo el enlace de su fanpage de Facebook para que los contacten y puedan adquirir los suyos. Y bueno, comunidad bostoniana, pues muchas gracias por ver mi video. Espero les haga de función algunos de los tips que les comparto. Pueden dejar en la caja de comentarios algunos temas que les gustaría que viéramos. Y pues no olviden darle like a la página de Facebook. Bueno, búscanos en Facebook y darle suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir subiendo contenido. Muchas gracias, cuídense, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.